Muy buenas gente, hoy os traigo noticias de GTA 6, estamos todos como locos porque salga este título pero de momento lo que traigo no son noticias muy esperanzadoras la verdad son malas noticias sobre la fecha de lanzamiento de GTA 6 que ya se rumorea que está en desarrollo tanto como para las Xbox de nueva generación, Playstation 5 y PC hay un informante bastante fiable que es Jan2295 os voy a sacar ahora el tweet que puso en Twitter, lógicamente si es un tweet ha dicho que sí, que está en desarrollo, que GTA 6 lo están creando, que no nos preocupemos pero que no va a salir ahora, posiblemente no va a salir en los dos siguientes años entonces vamos a sacar el tweet, este vídeo que estáis viendo es un vídeo que ha hecho alguien con una RTX le ha metido un montón de filtros al juego y la verdad que está muy chulo este es el tweet de Jan2295 en el que dice que sí, GTA 6 está siendo desarrollado pero no va a venir pronto no lo sé, no sé cuándo lo van a anunciar o lo van a lanzar así que podéis parar de preguntar esta persona parece ser que es un informante que no ha reforzado con ningún detalle adicional esta noticia esta no es la primera vez que escuchamos que GTA 6 está en desarrollo pero ha habido rumores y filtraciones que sugieren que su fecha de lanzamiento está más cerca de lo que algunos piensan y este podría ser el caso pero según esta persona el juego no va a llegar pronto puede indicar esto, o sea, podría indicar que puedan faltar un par de años para que el juego sea lanzado o mucho más de dos años o menos la verdad es que, a ver, estos son especulaciones como siempre luego me decís en los vídeos que es que no digo nada, o sea, no digo nada lo que digo es que hay esta noticia, no se sabe cuándo va a salir si dentro de un año, dos, cinco o veinte años, no se sabe así que nada, ahí os lo dejo y poco más que añadir este señor es un informante de Rockstar, así que me imagino que o trabajará para ellos o tendrá alguien que trabaja para ellos algo hay, así que nada chicos espero que os guste, aunque no os va a gustar porque todos queremos que salga ya pero bueno, no es culpa mía espero que os guste la información compartidla, dadle like, suscribiros si queréis y si no, nos vemos en el siguiente